Hoy vengo a regalarte... ...una gafa gratis. Hola, ¿qué tal? Soy Dolomusical, todo lo sé y si no me lo invento. Bienvenido a Dolonati, el canal de los locos creativos. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al oro de todo lo que subo. El vídeo de hoy es una colaboración con Firmo.com, una página web donde podéis encontrar miles de modelos de gafas graduadas y de sol. Firmo.com se puso en contacto conmigo para ofrecerme una gafa y yo he elegido estas, por supuesto, son Dolomusical.com, como veis, son blancas y negras y molan un montón. Además, se ve fantástico. Comprar en Firmo es súper fácil. Lo primero que tenéis que hacer es registraros en la página, que es gratis. Y una vez que os registréis, pues ya podéis ver todo el catálogo de gafas que hay. Y hay un filtro que veis aquí, que puede ser por color, por género, tamaño, marco, material, forma, precio, etc. Podéis elegir lo que más os guste. Y lo más chulo de todo esto es que te puedes probar las gafas, porque si subes una foto, le das a las gafas y le dices, pruébatelo. ¿Veis? Y aquí está mi foto que la he subido antes. Y te puedes probar todos los modelos que quieras. Y así ves los que te sientan bien y los que no. Una vez que ya has decidido añadir a la cesta uno de los modelos, aquí veis todos los detalles de las gafas. Y aquí veis que están todas las medidas, lo que miden los cristales, lo que mide la montura entera, etcétera, etcétera. Las podéis medir con vuestras gafas habituales y así pues tenéis más o menos las medidas tomadas. Y que más, ya está. Luego, cuando ya hagas la compra, tienes que seleccionar aquí, ¿veis? Selecciona la graduación y lo puede hacer de varias formas. Mirad, una vez que ya elijas lo que necesitas, si son cristales bifocales o cristales normales, subes la graduación, la puedes poner tú manualmente o le puedes echar una foto a la prescripción médica de tu oftalmólogo o de la óptica y ya está. Y firmo te lo envía, la gafas, en una semana creo que me duró. O sea que es que es súper rápido el tiempo de envío. Y también tienes extra los cristales que le puedes poner antirreflexantes, rayos ultravioletas, para evitar las manchas de los dedos, etcétera. Es muy fácil y te animo a que lo hagas. Las gafas vinieron muy seguras y muy bien empaquetadas en esta funda, que es súper bonita, y dentro te trae el trapito para que las limpies y está genial. También venía esta funda de tela y dentro tenemos dos tornillos de repuesto por si se nos cae alguno de las gafas. Y lo que más me ha gustado es un destornillador de dos puntas para apretar los tornillos que ya sabes que muchas veces se aflojan y las patillas están bailando. Para conseguir tu gafa gratis solo te tienes que meter en la descripción de este vídeo. Pincha en el enlace que te dejo y una vez que hagas tu pedido solo tendrás que pagar los gastos de envío, que son muy pocos. Si tienes un canal de YouTube y quieres colaborar con firmo.com también te dejo abajo en la descripción el email que tienes que escribir. Y hasta aquí el vídeo de hoy, de honorático. Espero que te haya gustado esta oportunidad y que la aproveches, porque es genial. Y si has llegado hasta aquí, no te vayas sin dejarme un comentario aquí abajo que ponga Don Lu, ves menos que un gato de escayola. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.